Hola de nuevo gente de YouTube, les habla TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el nuevo campeonato de automovilismo eléctrico Formula E y bueno, como ustedes sabrán, se ha confirmado que el automóvil superdeportivo híbrido el BMD I8 de la marca alemana será el safety car de esta competición así es, el I8 de la marca alemana BMD será el safety car de esta competición de autos de carrera eléctricos y bueno, me parece una excelente noticia que hayan confirmado el safety car de la Formula E y como ustedes sabrán, como ustedes saben ya, el 13 de septiembre parte este campeonato parte la temporada inaugural de este campeonato que por primera vez cuenta con monoplazas eléctricos y que está organizado por la Federación Internacional de Automovilismo FIA y bueno, aquí pueden ver una foto y aquí pueden ver otra foto más como pueden ver salen 12 BMD que ambos son eléctricos y más el monoplaza de la Fórmula E que ustedes pueden ver aquí en esta foto como ustedes sabrán, según lo que dice aquí en la página Car and Driver de F1 de España el encargado de manejar este vehículo será Bruno Correia y cumplirá la función de que en caso de que haya algún accidente en la Fórmula E el, como todos los safety car, será el encargado de recuerdar la seguridad de los pilotos en en la pista en caso de cualquier accidente o o alguna lluvia intensa que que ocurra durante la carrera eso es lo que también se de este gran premio de o sea de esta categoría de automovilismo y bueno, eso ha sido todo no tengo nada más que decir soy TF Coyote F1 espero que se hayan informado que estén todos bien, cambio y fuera, chao